Yo creo que no es serio opinar sin conocer la totalidad de la situación. Hoy estamos metidos en el debate de que, bueno, podría tratarse de una venganza. Atento la situación de miembros de la familia que tienen condenas penales por delitos graves e incluso de crimen organizado algunos. De todas maneras, creo que se hizo un enorme esfuerzo. Yo creo que estas cosas, yo sería siempre partidaria de manejarlas mucho más reservadamente porque cuando los medios empiezan a instalar todas las hipótesis en que están trabajando la policía ya, bueno, también los delincuentes saben lo que se está haciendo. Para que los medios se acomoden, ¿no?, debería existir algún protocolo para la prensa para determinados casos complicados, de compleja resolución, como por ejemplo, no sé, secuestros extorsivos. Digo, no se van a autolimitar los medios, ¿no?, en esto. ¿Se está pensando o trabajando en algo vinculado a eso? Yo creo que cada juez a veces es el que determina una gran, debería determinar, juez o fiscal, si en el caso de la provincia son los fiscales los que investigan inicialmente, manejar una gran cerrazón de información. Y yo creo que toda la sociedad, la gente tiene una gran curiosidad, a veces un poco morbosa incluso para saber detalles de estas situaciones. Pero la verdad es que declaraciones imprudentes pueden ser negativas. La presidenta es una madre y tiene toda esa sensibilidad, ¿no?, de comprender. Bueno, aún sin ser madre uno comprende lo que puede estar pasando una madre que está viviendo la angustia que se llevaron a su hija de 11 años. Entonces lo que le llevó la presidenta fue un consuelo humano, fue un apoyo así, y realmente de madre también, que entiende el dolor. Esto de que los medios tengan una información tan dedicada como esa, a lo mejor no la tuvo el fiscal a tiempo, o no la tuvieron las autoridades del Ministerio de Seguridad de la provincia, ¿no?, no se ve. Estas cosas sorprenden, digamos, ¿no?, y no son beneficiosas en una investigación. La verdad que no creo que estas cosas hayan ayudado para nada. Pero bueno, creo que todavía está todo muy oscuro como para poder emitir responsablemente opinión.